La presidenta del Tribunal Electoral Departamental, Nathalie Vargas, informó que realizarán debates entre los candidatos a la gobernación y alcaldía para que puedan dar a conocer sus propuestas a la población tarigeña. Sí, efectivamente ya tenemos las fechas que están fijadas. El lunes 22 de febrero va a ser el debate para candidatos a ejecutivos regional en la ciudad de Yacuiba. El martes 23 va a ser el debate para alcaldes en la ciudad de Yacuiba. El viernes 26 va a ser el debate para candidatos a gobernador en la ciudad de Tarija. El lunes 1 de marzo va a ser también en la ciudad de Tarija el debate para candidatos a alcalde de Tarija. Todos estos debates van a ser transmitidos por televisión universitaria a partir de las 8 de la noche y van a contar también con una transmisión en vivo por parte de las páginas del Tribunal Electoral Departamental de Tarija. Debemos destacar que la transmisión que está haciendo el canal universitario es completamente gratuita. Y por esta situación el canal está ofreciendo a todos los canales de televisión y radios pudiesen colgarse de esta señal para transmitir este evento de los debates electorales para poder llevar a toda la población esta importante iniciativa. En ese sentido hacemos la invitación a todos los canales y radios para que pudieran colgarse a esta señal de televisión universitaria y de esta manera transmitir estos debates. Y que lleguemos a toda la población de nuestro departamento. El Tribunal Electoral Departamental será apoyado por la Universidad Autónoma Juan Miguel Zaracho en el desarrollo de los debates a partir de esta semana. En realidad nosotros contamos con buenos auditorios, creo que son los mejores que tenemos en todo el sur de Bolivia. Y estamos promoviendo nuestro mejor auditorio en Tarija, que es nuestro auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Y el auditorio de la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco para que se puedan desarrollar allá los debates cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, los distanciamientos para que puedan asistir las personas propias de los medios y puedan transmitir colgándose a lo que significa la señal que va a ser transmitida directamente del TED. Las participaciones de los candidatos no se realizarán de forma obligatoria, sin embargo, la presidenta indica que sería factible que todos formen parte del evento.